Hola Doneteros, bienvenidos a una nueva entrega del curso de Azure, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de métricas en nuestros AppSites, bueno AppService, perdona estoy todavía con el nombre anterior, AppService, vale? Si vamos a nuestro grupo de recursos donde tenemos el curso de Azure, bueno veremos que de momento tenemos dos Azure Sites, que yo recuerde si le damos en este link se nos abrirá el site que tenemos cargado del vídeo anterior de la publicación y creo que está desplegado, exacto, si, o sea no es un site que no tenga nada, vale? Entonces, como podemos ver, dentro del mismo dashboard, del mismo panel, cuando cargamos la información del site, que simplemente es dirigiéndonos a abrir el recurso, el AppService, vemos toda la información que ahora repasaremos, pero vemos también que lo que me interesa y es en lo que nos centraremos en este vídeo, en las métricas, vale? Podremos ver si se han producido errores 500, que datos de entrada se han producido, si os dais cuenta, al entrar, pues hemos hecho una petición al site que ha quedado reflejada aquí, vale? En datos de entrada y en datos salientes, como podemos ver también ha habido una solicitud, vale? Y también podemos ver el tiempo medio de respuesta, seguramente si ahora volvemos porque estaría el site en reposo, si volvemos a hacer otra petición, tardará menos, vale? Vamos a darle, vale? Acaba de cargar, vuelve a cargar y volvemos aquí a recargar la página para que nos aparezca los datos, vale? Vale? De momento no aparecen nuevos datos, puedo que irán apareciendo, pero para que tengáis en cuenta que por un lado tenemos aquí métricas, vale? Unos paneles donde nos dice el estado general de esa app site si nos están entrando datos, si no nos están entrando, si estamos teniendo errores o cualquier cosa. Por otro lado, si pulsamos en cualquier panel, vale? Con lo que si pulsamos en cualquier panel, entraremos a la información más detallada y donde podremos filtrar todos estos datos, vale? Aquí, como no ha habido errores, igual no es el panel más indicado para ver, vamos a ver uno que tenga algún dato, vale? Aquí, y yo que sé, por ejemplo, mira aquí, fijaos que ahora no es en tiempo real, vale? Tarda un poquito en salir, te das cuenta, aquí he hecho unas cuantas solicitudes, según estos seis solicitudes, cuando yo he recargado la página varias veces, pero sin embargo me dice aquí que el tiempo de respuesta, os habéis dado cuenta, os he dicho que antes estaba en reposo y una vez que arranca, pues ya va más rápido, entonces veis que ahora ha tardado la segunda vez dos segundos, vale? Pues todos estos son métricas que podemos analizar, vale? Sin necesidad de tener una aplicación Insights, que esto pues son para métricas más avanzadas, esto es un poco para ver métricas dentro del site y sin tener que instalar nada, vale? Para ver si están produciendo muchos errores, si tienen muchas entradas, muchas salidas, vale? Por ejemplo, vamos a entrar en el tiempo medio de respuesta Aquí veremos, pues que ha habido, cuando le hemos arrancado por primera vez, ha habido aquí una subida y la segunda vez ha tardado menos, vale? Pero aquí podemos aplicar métricas, vale? De, por ejemplo, aquí, por ejemplo, del CPU Time, sabes? Vemos, pues cuánto tiempo de CPU ha gastado, podemos ver el Data In, vale? Los datos de entrada, podemos ver, pues yo que sé, lo que quieras, todos los errores, bueno, errores, Todas las peticiones, ha habido un 200, por ejemplo, aquí hemos visto que ha devuelto dos veces, por lo que ha habido aquí 11 códigos 200, vale? Y, bueno, esto ahora mismo, aquí ahora mismo hay una opción de ver la vista como antes se veía en el portal de Azure, vale? Que aquí ahora, en este menú, saldrán todos los filtros que queremos seleccionar Y se irán cargando en este lado, por ejemplo, si queremos poner el Data In, pues le daremos y se cargará aquí Veis que viene el Data In Y, pero bueno, vamos a centrarnos en la vista anterior, en la vista anterior, en la vista actual de cómo se ven los datos en el app service Y, por ejemplo, aquí en el tiempo medio de respuesta, que es donde estábamos, aquí puedes añadir, como he dicho, todos los filtros que tú quieras, vale? Puedes ir añadiendo filtros, puedes añadir otro, puedes añadir otro, vale? Para ir agregando filtros y que se vayan concatenando Aquí puedes agregar, por un lado, métricas y por otro lado, filtros, vale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuántas conexiones ha tenido, vale? Que es, veis abajo lo que es la información del panel que hemos accedido Que es el tiempo de respuesta, el Average Response Y luego el field, la métrica, aparte de la que tenemos, podemos agregar esta métrica Podemos agregar otra métrica, vale? Podemos agregar, perdón, la métrica de, yo que sé, el CPU Time Vale? Pues se nos agrega, como veis, con otro colorín Y ya podemos ver tres métricas Y sobre esta, aplicar filtros, vale? Pues aplicas el filtro, que la instancia sea mayor Bueno, aquí cuando haya varias instancias, pero bueno Podéis ir encadenando o podéis ir quitando también filtros Y se van quitando Y por último, también podemos configurar alertas Vale? Pongamos que yo quiero configurar una alerta Dándole a este botón Voy a darle para atrás Voy a pintarlo Para que todos sepáis a qué botón le voy a dar aquí Podéis darle aquí al botón este de la campanita Para configurar alertas Para que sirve configurar alertas? Imaginemos que tenemos un app service Pues en un tier basic o de 1 O pues con un tier bajo Y quiero que me avise Pues cuando supere un tanto por ciento de CPUs O cuando a lo mejor yo he hecho un despliegue en producción Y me están llegando muchos errores O sea, no sé si me van a llegar errores Quiero que me llegue una alerta Cuando se produzcan varias excepciones Entonces, le daríamos aquí al botón que hemos señalado Y el destino de la alerta Vale? El destino de la alerta Y la jerarquía de destino Vale? Entonces, aquí vais poniendo criterios de alerta Vale? En este caso es un ejemplo Vale? Siempre que la very response time Sea de más de una Un valor O que siempre que la conexión sea tal Vale? Pues bueno, incluso te viene el costo mensual De los criterios Vale? Pues aquí pongamos que lo vamos a quitar Vale? Y vamos a agregar Un criterio Vale? Pues que por ejemplo Que la condición A ver que la instancia Vale? Por ejemplo, de cualquier instancia Aquí se podrían añadir más Vale? Pero de momento no tenemos más Vale? Digamos que la instancia sea mayor Que un valor Vale? En este caso son las conexiones máximas Vale? Vale? Porque tenemos que hemos configurado las conexiones Vale? Perdón, he parado porque estaba sobre el criterio que me había seleccionado al inicio la regla Vale? He eliminado también esa regla Entonces ahora sí que ponemos los criterios que queremos Por ejemplo, es que el criterio sea que haya HTTP errors Vale? Pues seleccionamos aquí el HTTP errors Y Bueno, en la instancia seleccionada Porque solo tenemos una No hay otra Y la condición es que sea mayor que El tiempo El tiempo total ¿Sabes? Sea Y ves aquí en el umbral Que sea por ejemplo El 2 Vale? Esa es la lógica Del De 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 la alerta Que En un tiempo dado Vale? En este periodo de tiempo En 5 minutos En cada minuto Se produzcan dos errores HTTP errors Esto vamos a ver No es muy normal Pongamos que son 10 Vale? Pues Si Tenemos 10 errores HTTP Sostenidos Vale? En los últimos 5 minutos Que en cada En cada minuto Hayamos tenido 10 errores Nos va a mandar una alerta Y con esto Tenemos Todas las Eh Todas los tipos Los tipos de alerta Que soporta la métrica Vale? Entonces Eh Siempre que Se cumpla esta Esta condición Nos va a mandar una alerta Que vamos a poner por ejemplo El nombre Server Errors Y una descripción Pues Errores La gravedad que queremos Pues si son errores De gravedad 0 1 2 3 4 O sea Aquí Para que nosotros Prioricemos Y Y Si creas un grupo Vale? Un grupo de acciones Por ejemplo Grupo de acciones De errores Grupo de acciones De solicitudes Grupo de acciones De lo que sea Vale? Pues de momento No hay Grupo de acciones Vale? Había que crear un grupo De acción Pues yo que sé Como he dicho Errores Nombre corto Suscripción es esta Y el grupo de recursos Es La del curso Azul Y El nombre de la acción Vamos a poner Errores El tipo de acción Que se va a producir Que va a ser Escribir Un correo electrónico Hay más opciones Se puede llamar Un Azure Function Una Logic App Un Webhook Donde te mande un mensaje Por ejemplo Al Teams O a Slack O a donde sea Vale? En nuestro caso Va a ser mandar Un correo electrónico Y Vale? Y editar los detalles Vale? Y aquí mandas Pones el correo electrónico Que quieras Vale? O El email De la Azure Manager Road O sea Si lo pongo aquí Me va a llegar a mí Al propietario O al colaborador O al lector O al igual que sea Vale? En mi caso Me va a llegar a mí O si quiero que me mande Un SMS Vale? Esto puede Tener cargos O sea Que esto Informaros bien No estoy seguro De si se tienen cargos O no O notificaciones Plus de Azure O llamadas de voz O sea Aquí tenemos Una opción De cada vez que se Supere Esa O se 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 compruebe En la red La que hemos puesto Que se cumple Pues nos va a mandar Un correo Vale? No la voy a No la voy a Dar de alta Pero Simplemente habría que darle Ok Y ya estaría La regla creada Vale? Y estos son Eh Y estos son Las Métricas Sin usar App Insights Que tenemos Eh En un app service En otro vídeo Ya veremos Las métricas Con app Insights Y Y también Cómo crear Reglas Que son Iguales De hecho Vamos a ver Si utilizan En el mismo menú Para incluso No tener que verlas Después Si nos vamos aquí Al app service Vale? Estas serían las métricas Pero si bajamos En el menú Vamos a ver Un sitio Donde pone Alertas O deberíamos verla Aquí está Alertas Vale? Y estas son Alertas Por lo que veo De la forma clásica Vale? Pues aquí Eh Se podría añadir Alertas de métrica O alertas de registros Si le damos aquí En alertas de métricas Pues se nos abre Pues como hemos hecho antes Vale? El nombre La descripción Que tipo de métricas O eventos Queremos seleccionar El criterio La condición Pues todo Lo que hemos Lo que hemos Visto como ejemplo Antes Pues también podemos Configurarlas Desde el menú Izquierdo Dándole en Supervisión En alertas Aquí Vamos a darle Vale? Dándole aquí Y dándole a Agregar alerta de métrica Pues nada más Eh Las alertas de métrica Son bastante importantes Pues para estar informados Cuando se producen errores O O O se supera la CPU O se supera la RAM O O Hay un Una Una Entrada de datos O de solicitudes Más grande De lo De lo que estamos Acostumbrados Pues viene muy bien Que estemos informados De todo eso Mediante Ya Como venga bien Correos SMS Mandar un mensaje En Teams Lo que sea Incluso pueden mandar Un mensaje en Teams O correos A miembros de tu equipo O a Gente que esté Supervisando El estado De 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 la De la salud Del De la app service Y de los servicios Y para que estén Al tanto Vale? Pues Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego Otro Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!